En primer lugar, hay un compromiso que se hizo ocupante del sector eléctrico, en el sector general del Ministerio de Energía y Minas, de cara a transformar la realidad que teníamos el verano pasado, transformarlo para este verano. Y eso incluía un grupo de opciones importantes, de cara principalmente a las centrales termoeléctricas y a las unidades de generación, de manera que se pudiese elevar las capacidades de generación y con eso reducir los déficits que estaban generando los apagones históricos que vivimos el año pasado y el año antes pasado. Yo creo que tenemos que partir de ahí ese compromiso que se hizo en primer lugar con el pueblo y en segundo lugar con la dirección del país. Y que, como bien se muestra en el informe defendido por el ministro, se han dado pasos positivos en el cumplimiento de esa estrategia, de esas adicciones que han permitido, bueno, la reducción de más del 90% de la reducción de las afectaciones, a pesar, incluso, lo explico muy bien, de los incrementos en la demanda y en el consumo de electricidad. Situación que, a pesar de que se lograron todas las metas previstas, como parte del plan de adicción y de la estrategia, realmente ha dejado un saldo desfavorable, a partir de que no se contaba con esos crecimientos desmedidos del consumo y de la demanda, y que aprobó eso además, para decir que no solamente tiene un impacto en el balance de capacidad de generación y las demandas, es decir, los déficits, que, como bien decía, se ha reducido mucho, pero ha dejado en algunos momentos de este verano pequeñas afectaciones, muy pequeñas, de corta duración, pero que han existido. Acabamos de discutir el tema de la electricidad en el país, todo lo que tiene que ver con la generación de energía, que ha sido un tema muy dolido, o sea, por nuestra población, teniendo en cuenta todas las afectaciones que se han producido en el último año, en los últimos meses, pero hoy estamos en una posición diferente, o sea, nuestro sistema electroenergético se ha ido recuperando, y es como se evidencia en nuestros hogares, o sea, con la disminución de los apagones, la disminución de las afectaciones, sobre todo a nuestras casas, a nuestros hogares, y también esto tributa a afectaciones económicas, por así decirlo. Hoy se ha estado aprobando, o sea, llevando este tema, sometiéndolo a consideración, y principalmente ha habido muchos enfoques que han estado encaminados hacia lo que tiene que hacerse desde el hogar, o sea, cómo se puede ahorrar en todos los escenarios en los cuales nos encontremos. Desde el hogar, apagando las luces, haciendo uso necesario y racional de la energía eléctrica, y también en nuestros centros laborales.